La cuenta regresiva para los Latin American Music Awards, con artistas que darán mucho de qué hablar. Jessy Carrillo se encuentra en el corazón de Hollywood, donde se van a realizar los premios con los pormenores de los primeros ensayos. Adelante, Jessy, cuéntanos. Mari, mucha expectativa y me encuentro justo afuera de uno de los teatros más elegantes de esta ciudad, el Dolby Theater, donde precisamente se llevarán a cabo los Latin AMAs este jueves y las sorpresas no se harán esperar. Escuchen nada más, Becky G, Baby Rasta y Gringo y Divicio son algunos solo de lo que nos pondrán a bailar. Vamos a ver. Arrancan los preparativos para la fiesta latina más esperada en Hollywood. Becky G le pondrá su toque sin igual con su segundo sencillo en español y como una latina bien loca, prenderá el escenario de los Latin AMAs. El toque romántico pop vendrá de la mano del quinteto español de Vicio, que llegaron dispuestos a enamorar a más de una, no solo con su talento. Es la canción que a nosotros se nos ocurrió en el coche de Nacho, hacer un vídeo cantando la canción de Enamórate. Y se formó muy viral en las redes sociales, entonces creo que ha sido entre otras cosas lo que nos ha traído a cantar el jueves esta canción. Otra de las que nos tiene tremenda sorpresa es Sofía Reyes. Y estoy muy contenta porque tengo dos nominaciones y aparte voy a estar cantando, no les voy a decir que todavía, pero voy a estar cantando y ya hice mi ensayo y el escenario es, o sea... Espectacular. La Santa Cecilia también dirá presente con Nunca Más, un tema que surge de la impotencia que despiertan los actos de violencia que se viven en el mundo entero. Los chicos de CNCO, quienes además están nominados, interpretarán su reciente sencillo Quisiera, tema compuesto por Maluma. Y en este corto año de carrera aún no les calle el 20. Todavía no nos ha caído ni uno, pero en verdad estamos muy bendecidos y muy agradecidos por todo el apoyo y cada noticia que nos llega siempre es una sorpresa. Y como Bailando Todo Se Olvida, Aymen Uviola junto a Baby Rasta y Gringo harán de las suyas con esta salsa. Y otro de los que también ensayó ya esta mañana es Gerardo Ortiz, quien también dice presente en esta segunda edición de los Latin AMA. Él está feliz de nuevamente reencontrarse con su público aquí en casa, el público angelino, así que no se pueden perder esta y todas las sorpresas que tendremos para ustedes este jueves en los premios. Mari, yo por lo pronto me despido. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Los Ángeles. Otro para ustedes y recuerden que los Latin American Music Awards son el jueves, como dijo Jesse, en el horario que aparece en pantalla. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.